Mark Zuckerberg se referirá al replanteamiento de estos cambios de marca en la conferencia anual de la compañía el 28 de octubre, pasos que pudieran estarse dando y que no serían tan radicales, más bien algo similar a lo que ya hizo Google, que puso todas sus subsidiarias dentro de una misma plataforma. Es decir, desde la misma aplicación se podría tener acceso a todos los productos como Instagram, WhatsApp, Oculus y otros. La base de Facebook es vender información, grabar a toda la información de todo el mundo, de todas las personas, obtener cuál es el gusto de las personas y después venderle eso a las compañías para que esas compañías puedan enviarles productos. Todo a pesar de la creciente presión que ha tenido la compañía luego que la ex empleada Franz Hogan testificara ante el Congreso que la compañía ponía sus astronómicas ganancias por encima de la protección de los niños y la desestabilización de las democracias. Incluso, investigaciones mostraron que el 30% de las adolescentes se sentían insatisfechas con su cuerpo luego de ver Instagram. ¿Qué pasa con una persona con constructura grande que ve una 90-60-90, quiere imitarla, deja de comer, cae en la anorexia? A principios de mes, una falla de mantenimiento de esas redes provocó que el servicio se cayera por unas seis horas y sus usuarios se replantearon sobre el apego a estas redes sociales. Más allá de la percepción, están las demandas. Ayer martes, Facebook llegó a un acuerdo por fuera de la Corte con el Departamento de Justicia y pagará una multa de $4,750,000, tras acusaciones de discriminar a trabajadores estadounidenses y favorecer a extranjeros con visas especiales a quienes les paga altos salarios. Facebook dijo en una declaración que para el trimestre de abril-junio tenía 63,400 empleados de tiempo completo en todo el planeta y que existen 3,000 vacantes. La empresa dice que implementará herramientas de seguridad y transparencia, nuevas reglas antidiscriminatorias, mejorará su reclutamiento y entrenamiento. Expertos consideran que el problema no es una sola red. Y si no es Instagram o Facebook, va a ser TikTok. Si no es TikTok, todas estas compañías que son gratis, todas son basadas en generación de dinero, de productos. Un nuevo nombre no le vendría nada mal porque Zuckerberg ya está metido en varios problemas. Sobre todo la empresa sigue enfrentando constantes demandas. La más reciente es sobre protección al consumidor que interpuso el fiscal general del Distrito de Colombia. De acuerdo a New York Times, uno de los primeros esfuerzos que busca exponerle personalmente con penalidades y por supuesto por haber engañado supuestamente a los consumidores sobre la privacidad que tiene la plataforma de obtener información sensible para más de 87 millones de usuarios. Facebook, por su parte, pidió al juez desestimar la demanda y alegó que su compañía nunca le miente a sus consumidores. ¿Será? Bueno, pues eso no es algo que decida la compañía, ¿no? Lo tendrán que decidir las autoridades, los reguladores. La cuestión está en que vimos a Frances Hogan hablar sobre estos estudios internos de Facebook, los daños y desinformación que no hubiéramos habido si esta persona no hubiera llegado a denunciar. Ante el Senado, ni más ni menos. Exacto. Martín, muchísimas gracias. Siempre un gusto. Gracias.